Pues hoy tenemos la segunda reflexión sobre la Carta de Santiago a los hermanos y hermanas dispersas por todo Roma, por todo Europa en realidad. Recordamos que Santiago, el autor de este libro, probablemente era el Santiago que era hermano de Jesús, familiar, miembro de la familia de Jesús, el que dirigía la comunidad en Jerusalén y que al inicio era uno de los, lo que ahora se podría llamar el grupo fundamentalista, muy jurista, de los primeros cristianos, los que quisieron hacer a todos cumplir con la ley juría antes de poder hacerse cristianos. Pero Santiago fue reformado a través de los años, cuando llegamos a este punto, probablemente en los últimos años de su vida, al año 62 más o menos, Santiago ya ha cambiado bastante. Y se nota en la forma en que él articula lo que significa la fe cristiana, vivir la fe, tener fe, que el objetivo no es creencias, sino una vida cambiada, una vida transformada. Tiene mucho en común con el hermano San Francisco de Asís, que dijo varias veces a sus seguidores que deben proclamar el evangelio en todo momento, en cada hora, y si es necesario usar palabras. Es decir, las palabras no tienen palabra. Lo que tiene valor es una vida transformada, cambiada. Muchos, muchos, muchos años después, en la década de 1970, unos teólogos de América Latina, mirando la realidad de la iglesia global, comenzaron a utilizar un término teológico que se llama ortopraxis. Ortodoxo, nosotros hemos oído, ¿verdad?, ortodoxo, que significa creencia correcta. Creencia correcta. Uno es ortodoxo si uno puede decir sí a todos los puntos teológicos que cualquier iglesia o grupo define como las creencias esenciales, ¿verdad? Pero, en la década de los 70 del siglo pasado, estos teólogos de América Latina dijeron, la ortodoxía de la iglesia cristiana ha resultado en un mundo injusto, un mundo en que los pobres siguen más pobres y los ricos siguen engrandeciéndose. Entonces, ellos dijeron, lo que necesitamos, lo que nos hace falta en nuestra iglesia, no es ortodoxia, sino ortopraxia, correcta acción, vidas correctas, no mentes o ideas correctas. Entonces, Santiago, en realidad, es uno de los primeros proponentes de ortopraxia y no ortodoxia. Él es muy invertido en ver que los seguidores de Jesús viven una vida que manifiesta su fe. Y el trozo que tenemos delante de nosotros hoy habla mucho de esto y se va desenvolviendo más y más a través del libro. El primer párrafo, mis queridos hermanos, no se engañan. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende del alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Desea que seamos nosotros frutos visibles de lo que desea de la humanidad, de lo que Dios desea de la humanidad. Quiere que seamos nosotros, los ejemplares, los frutos primeros. Los primeros frutos, las primicias, es un término que viene de la tradición de sacrificio y ofrenda en el pueblo judío. Que cuando un agricultor cultiva sus terrenos, los primeros frutos que su terreno da, ellos recogieron y llevaron al templo como una ofrenda de gratitud a Dios. Entonces su deseo es dar esto a Dios como gratitud por lo que Dios ha dado. Entonces, nuestra vida debe ser una primicia ofrecida a Dios como un regalo de gratitud por lo que Dios ha dado a nosotros. Entonces, sigue hablando claramente de la importancia de vivir y no solamente escuchar términos o ideas teológicas. Dice, mis queridos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Pues la vida humana no produce la vida justa que Dios quiere. Ahí está otra vez. La vida justa que Dios quiere es el objetivo. Y el objetivo no se logra si yo estoy siempre dando mi opinión y enojándome por lo que otros están haciendo o no haciendo. A cambio, Dios me invita a ser un escuchador de los demás. No uno que siempre está poniéndolo suyo, ¿no? Y tienen una buena sugerencia. Por eso, desbójense de todo inmundicia y la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Mi trabajo no es remover la maldad y malicia en ti. Ni en ti, Raquel, ni en ti, Rosalía. No es mi responsabilidad. La responsabilidad mía es remover estas cosas, ¿dónde? Aquí, en mí. En mí. Entonces, yo escucho a los demás y yo ofrezco quien soy, pero escucho para que mi vida sea cambiada, no para cambiar a otros, ¿no? No es mi responsabilidad. Ahora, unos amigos en los programas de Doce Pasos me han enseñado que la ofensa no es dada tanto que tomada. ¿Se entiende? La ofensa no es dada tanto que tomada. Es decir, ¿cuántas veces en tu vida has dicho algo con la intención de ofender? Quiero ofenderte, por eso vengo y voy a decir esto, porque mi intención es ofenderte. ¿Cuántas veces? Muy pocas veces. Actuamos con la intención de ofender a otros. ¿Pero cuántas veces salimos ofendidos nosotros por lo que otro hacía o dice? Porque tomamos ofensa, aunque no fue la intención de la persona. Tomamos la ofensa. Por eso Santiago dice, escucha, no lanza, escucha, no toma ofensa, escucha a la gente y reflexiona sobre lo que pasa en ti mismo. ¿Qué está reaccionando en ti a lo que están diciendo? ¿Qué está provocando en ti? Procura remover de tu vida las cosas que provocan ira, enojo, malicia, contra lo que pasa en ti. Porque su intención raras veces es directamente ofenderte, pero tomamos ofensa porque hay algo en nosotros que está reaccionando. Entonces, sigue, sigue, sigue hablando aquí. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios. Pues, así se engañan ustedes mismos. Llévanla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida como es. Ahora, imagínense, que levanten una mañana de la cama y vas al baño y miras al espejo. ¿Y qué ves? Pelo así, cara, así, falta de apretarme, me llamo de los sucios, ¿no? Es que algo es, ya, y miramos el espejo y decimos, no hay problema. Y vamos al mundo así, sin penarse, sin arreglarse, sin cambiar la ropa, ya, sin atender a lo que el espejo te dice de ti mismo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Esa es la imagen que Santiago nos da. Miramos a la palabra de Dios, la palabra de Dios refleja quiénes somos en verdad, ¿no? Las cosas que necesitan atención en la vida, pero volvemos y caminamos al mundo y no hacemos ninguna cosa para arreglar. No nos arreglamos, olvidamos lo que la palabra nos reflejó de nosotros mismos. Y por eso dice, no hay valor en escuchar. Si el escuchar no te lleva a poner en práctica lo que has escuchado, ¿qué valor tiene? Y en esto, Santiago está completamente alineado con Jesús, completamente alineado con Jesús. En Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, es la versión de Lucas del sermón en el monte, aunque no hay monte de Lucas, es un llano, pero es una colección de las enseñanzas de Jesús. El capítulo 6, el capítulo 6 de Lucas, termina todo este sector de enseñanzas de Jesús con una historia. Una historia que yo casi me he visto, todos aquí han escuchado en una casa. Jesús cuenta una historia sobre dos constructores. Uno que construye sobre la arena y otro que construye sobre la roca y hacen una comparación. El punto de la historia es, la persona que construye sobre la arena y viene la tempestad y se levanta el agua y se lleva a la casa. Es como la persona que escucha mis enseñanzas y no las pone en práctica. A cambio, la persona que construye sobre la roca y viene la tempestad y se levanta el agua y la casa es perdurable y fuerte, es la persona que escucha y pone en práctica lo que les digo. Pues, no puede ser más claro, ¿verdad? Lo importante es, como Nike dice, just do it. Just do it. Stop talking about it. No habla tanto. Ponga en práctica lo que Dios te ofrece. Me encanta, me encanta ese texto. Era uno de los primeros textos que yo memoricé como joven. Esto de ser doers, hacedores de la palabra y no solamente escuchadores que no cambian sus vidas. San Francisco dijo otra cosa a sus seguidores, que para mí era muy, muy iluminante. Dijo, tú solo sabes tanto que haces. ¿Se entiende? Sí. Solo sabes tanto que haces. Es decir, tú puedes leer libros y libros y creer, como yo, una biblioteca llenísima de libros, ¿verdad? Pero no conozco, no sé nada más que lo que yo pongo en práctica, lo que vivo en mi vida. Por eso he dicho, y voy a seguir diciendo, la última cosa que muchos cristianos necesitan es otro estudio bíblico. Ya saben, ya tienen conocimiento de muchas cosas. El asunto es, ¿cómo puedo yo practicarlos con más idelidad? ¿Con más eficacia? ¿Con más constancia? ¿Cómo puedo practicar el amor a los enemigos? ¿Cómo puedo practicar la misericordia, perdón? ¿Cómo puedo practicar el darme por los demás? ¿Cómo puedo practicar la importancia de escuchar más que hablar y enojarme? Ahí está el detalle, como capítulos lo digo. Ahí está el detalle. Y es tan importante que lo reconozcamos. Termina este primer capítulo, Santiago, hablando, en cierta forma, de resumen de lo que acabo de decir. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse a sí mismo, no a otros, a sí mismo, limpio de la corrupción del mundo. Es decir, lo importante es decir, guardar tu propia lengua, callarse y escuchar. Es importante cuidar a los más débiles en nuestro derretor, en el caso de ellos, huérfanos y viudas, también, y hoy. Y preocuparse por la limpieza de tu propia vida, no un día de lo demás. Ponga su atención a lo que no debes poner aquí, no allá, allá, allá. Portofrancis, vida correcta, acción correcta, no importa tanto ortodoxia, lo que crees en tu cabeza, que nunca llega a ser parte de tu vida. Gracias, Señor, por tu insistencia en vivir y no solamente creer, en poner en carne propia las enseñanzas que tú nos has dejado. Perdónanos por no captar algo tan fundamental, y ayúdanos a tener el valor y la capacidad de poner en práctica lo que ya tenemos como conocimiento. En tu nombre te lo pedimos. Amén.